Saludamos a esta hora a Oliver Fernández, periodista, quien se encuentra en Altamira, en Caracas, al este de la ciudad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Oliver. Hola, buenas tardes, Juan. Nosotros nos encontramos acá en Altamira, ya la situación comienza a ser crítica en lo que es el distribuidor Altamira. Ya comenzó la Guardia Nacional a lanzar bombas lacrimógenas. También los estudiantes quienes marcharon hoy se concentraron desde tempranas horas acá en lo que es la Plaza Altamira. Y gran cantidad de personas luego que terminó la marcha se quedaron acá. Y hay aproximadamente entre el distribuidor Altamira y lo que es la Plaza Altamira son unas seis cuadras aproximadamente. Eso tiene gente por todos lados, la gente está regada por todos lados. Y cerraron gran parte de lo que es la autopista Francisco Fajardo. Allí se encuentra la Guardia Nacional. Ya nosotros estamos un poco más retirados de lo que es este enfrentamiento. por parte de la Guardia y los estudiantes. Pero sí ya se deja llegar ya a lo que son los gases lacrimógenos. Gran cantidad de personas corriendo hacia lo que es la Plaza Altamira. Y bueno, están concentrados aquí. Es la primera vez en todos estos días que vemos tanta gente concentrada. Suponemos que esto pudiera tornarse cada vez peor, Juan Carlos. Oliver, a eso quería llegar. ¿Cómo puedes evaluar tú la manifestación de hoy? Ya después de unos 22, 23 días. Ya perdí hasta la cuenta de manifestaciones que van en Venezuela. Y donde se habla de heridos, de fallecidos. Pero también, ¿qué estará pasando con los que se encuentran al parecer desaparecidos de todas estas manifestaciones? Sí, lo que fue la marcha de hoy fue una marcha totalmente pacífica. La gente comenzó a congregarse desde las 10 y 30 de la mañana en varios puntos de la ciudad. En la Plaza Alfredo Isabel de las Mercedes, en la Plaza La Castellana, en lo que es Altamira. También en Plaza Venezuela y en la Plaza Abrión de Chacaito. Todos se concentraron en lo que es la avenida Francisco de Miranda. Fue una marcha pacífica. Sin embargo, bueno, la marcha terminó y las personas se quedaron acá. Hoy conversamos con la diputada Delsa Solorza, no diputada del Parlatino. Ella nos decía que son aproximadamente unas 500 personas. Ya ellos han recibido denuncias de 500 personas torturadas. Y prácticamente, Juan Carlos, la cuenta de las personas desaparecidas. No hay nadie quien tenga ese balance porque cada día vemos por las redes sociales que salen madres denunciando que sus hijos están desaparecidos y hasta ahora los han buscado en las diferentes guarniciones de la Guardia Nacional Bolivariana, así como de la Policía Nacional Bolivariana. Y estas personas no han aparecido. Nosotros hace pocos días, aproximadamente, creo que fue el miércoles, le preguntábamos a la Fiscal General de la República y ella aseguraba que no tenían tantas denuncias de desaparecidos ni de personas torturadas. Lo que nos parece un poco extraño porque recordemos que hay ya un equipo que se está encargando de llevar estas denuncias a la Fiscalía y presuntamente ya estas denuncias reposan en lo que es el Ministerio Público, Juan Carlos. Oliver, gracias por esta información que nos mantiene desde la Plaza Altamira donde, como usted lo ha dicho, pues se empieza nuevamente a tornar un poco crítico, contextualmente me lo ha dicho, la situación en esa zona del este de Caracas. Buenas tardes. Chao, Juan Carlos. Buenas tardes.